Pim, pim, pim Pim, 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 pim Gente, esperen a que se pongan plantas vs zombies mientras Y vamos a jugar con una planta Bueno, primero hay que hacer la intro Es denle a todos a que lo que me fue en un nuevo video Y hoy vamos a jugar plantas vs zombies por segunda vez Y seguro me van a decir Pero, ¿ahora con qué vas a jugar? Resulta que yo ahorré muchas gemasas Las ahorré por mucho tiempo Y llegué a 100 gemas Y ya saben que con 100 gemas Puedes comprarte este tipo de plantas, ¿no? Mira, como el huracol, la violeta reductora Guayalaba, cacahuete, hipnoceta, jalapeña, pezola flor Y los adesantes de fuego Y... Y también te podés comprar Y también te podés comprar Y ahora la vamos a usar en uno de los... En el mundo más difícil de todos En realidad el mundo más difícil de todos es la playa de la granola En el segundo mundo más difícil de todos Tiempos modernos Vamos a ver cómo va Ricardito o Cardo en tiempos modernos Espero que vaya bien sinceramente porque La flor lunar emite soles, usuario Dave Pero eso no es todo Mis escáneres muestran que crea un brillo especial Que amplifica las plantas de su tipo Plantar flores lunares Una al lado de la otra Debería aumentar su poder Sospecho que tendrá El mismo efecto que las demás plantas sombrías Que encontremos ¡Taco! Dave a solo le importa el taco La peta cereza siempre la delijo Por cierto Me pasé algunos mundos Algunos mundillos Que ahora se los voy a mostrar Ahora Antes junco eléctrico era mi planta favorita Ahora eso cambió El Cardo teledirigido Ahora es mi planta favorita Es buenísima Se las recomiendo Al 100 por 4 ¡Arre! ¡No aumenta su poder! Mentiroso Lo de PopCap ¡Ay, merda! Dale, dame por el Cardo ¡Ah, sí! Mirá vos Mirá, acá pongo el Cardo Y... Me encanta el ruido que hace Es como el ruido que hace Guacadrilo ¿Viste? Está re bueno Es re satisfactorio Voy a mejorar esta Esta al máximo Quiero ver hasta cuánto sol me puede dar Ah, por cierto Lo que hace el Cardo teledirigido Hola, mierda Es... Es decir, esos cositos Que son como pinchos ¿Viste? ¿En qué planta estará basada El Cardo teledirigido? A ver qué sol me das Gracias Lo re necesitaba, ¿sabes? ¡Ay, perfecto! ¡Ay, no! El zombie que prende fuego A las plantitas ¡No! Ese zombie siempre lo ve Hay que poner otro Cardo ¡No, matenlo! Matenlo Bien ¡Ay, no! Portales de la conciencia Chicos, yo creo que voy a ver un anuncio Para conseguir plata para potenciadores Espera un segundito, ¿sí? Bueno, chicos Como ven ahí Yo tengo más moneditas Porque vi anuncios Para conseguir más monedas Entonces vamos a usar este potenciador Para que los zombies hagan mierda ¿Viste? O también puedo usar esto ¡Muera! ¡Ay, no! ¡El zombie pulpo! ¿Cuántos anuncios Tengo que ver en este juego Para conseguir monedas Para potenciadores Voy a pedir otro anuncio Para más monedas De potenciadores O lo que Que mucha Y bueno, chicos Ya volví Voy a volver a poner un potenciador En 3, 2, 1 ¡Mueran! Bueno ¡Mueran! El zombie pulpo lo odio Bien Matar lo que más quería matar El zombie pulpo Perfecto Pero esa mierda Ese pulpo asqueroso A ver Ahí está ¡Cherpa! ¡Fuera! 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 Pooa ¡Fuera!, Fua ¡Fuera! 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 ¡itorno! ¡Eso es este ¡ Bronco! Chicos, perdón por el cortecito Pero es que necesitaba cenar ¡Pum! ¡No! ¡El zombie está ahí! ¡Ay! ¡Me olvidé del zombie está ahí! ¡El zombie está ahí! ¡Dame un sol! ¡Gracias! ¡Pero atacalo al zombie está ahí! ¡No a los demás! Siempre me pasa eso con el nutriente del cardo, boludo Que no ataca al zombie que tiene más cerca, ¿entendés? Y después en el ataque sí ataca al zombie que tiene más... ¿Por qué no te pones? A ver, ¿por qué no te pones? Ahí... Un disante por poner algo Y bien, nos pasamos el nivel de tiempos modernos Sin perder ni una maldita cortadora de césped ¡Perfecto! No estuvo tan difícil, ¿eh? Es que son los primeros niveles El primer dos... El primer dos... ¡Qué mierda! El nivel dos... El nivel uno recibo, ¿eh? La violeta reductora Tiene un buen nombre A un usuario Dave Reduce a los zombies Y los debilitados ¡Zombies diminutos! ¡Alejados de mis espinillas! ¡Ay, me hago mierda la voz cuando hago la voz de Dave el Loco! Dame violeta reductora ¡No! ¡Mi gata! ¡Mi gata! ¡Mierda, gata! Tranquilo, no se cayó nada Nada de mí Solamente se cayó un control remoto ¡Ay, no! El del periódico La concha de su madre Ese zombi lo odio ¡Para mí! ¡Tengo miedo! ¡Mátenlo! Ese zombi es súper fuerte ¡Mé! ¡Muérete! ¡Piu! ¡Fuera bom! ¡Ah, ya no podés empujar eso, maldito! ¡Qué zombi de mierda! Y con zanahoria intensiva La verdad que no puedo No puedo revivir ninguna planta ¿Sabes? ¿Esa la podré revivir? Obviamente Tengo zanahoria intensiva Tengo zanahoria intensiva Es la primera vez Que voy a usar la zanahoria intensiva ¿En serio? ¡No! ¡No te mueras! Que quiero probar La zanahoria intensiva A ver si Si la gente dice La verdad De que De que revive plantas Mátame las plantas Dale Mátame Mátame a eso A ver ¡Ah, sí! ¡Mirá! 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 ¡Reviva las plantas! La zanahoria intensiva Esa ¡Ay, vos ya te remoriste! ¿Para qué? ¿Para qué ponerte en chiquitito? ¿Qué pasa si ponemos en chiquito a Messi chiquito? ¡Arre! ¿Qué hace esto? ¡Ay, mierda! ¡Ajá! Hace chiquito a todos los zombies ¡Ay, morita! ¡Suéltame! ¡Ah, protéjanse! ¡Protéjanse! ¡Ahí viene el zombie maldito! ¡Quédate conmigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No me comas mis plantas! ¡Ay! ¡No me zanahoria intensiva! Bueno, gente Este es el último nivel Y ya terminó El video Porque la verdad Se está alargando mucho ¿Se puede hacer chiquito a este? Sí, mirá vos Yo pensé que no ¡Escuché la canción, boludo! ¿Viste la canción, boludo? Está re bueno Ay, no Mierda No se lo quería poner a eso Eso me pasa por jugar Con los nutrientes ¡Ay! Maten al zombie Viste en ese Que los remilca guapalos ¿Qué pasa si te hago chiquito a ver? Un besito Así no te metes conmigo Ahí está Te hice re chiquito Como Messi chiquito No, Messi chiquito Es muy chiquito Uno puede ser como Messi chiquito Le vamos a tener que matar Porque la verdad No hay nadie como Messi chiquito ¿Sabes? Mátenlo No puede ser como Messi chiquito Dale, morita, hermano ¿Cómo te vas a querer? Ah, y cuando le pones A un zombidito La flor esta Cuando le pones un zombidito A la flor esta rara El zombidito se muere Y bueno, eso es el dato Y gente, chau